Recuérdame Cuando duermes te adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama es a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parca y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Ardándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor Sin ganidad Recuérdame Recuérdame Que mi alma Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Cuando ya no amanezca en tus brazos Esperándote Esperándote tranquila Sin rencor Sin ganidad Recuérdame 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 Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame 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 Que mi alma fue tan nueva en tu piel Recuérdame 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 Recuérdame